Hola amigos de YouTube, que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy el señor YouTube, aquí pues informándoles con un nuevo video para el canal Y pues me da mucho gusto tenerlos por acá a todos Y bueno, en este video voy a mostrar de una forma simple y sencilla Como podemos liberar espacio en nuestro teléfono celular Este video puede ser un poco largo, así que espero que te guste Y espero que me des un poco de tu aporte para este video Entonces, bueno, lo primero que todo es que hay que tener un limpiador Un limpiador para el teléfono celular En este caso yo tengo este que ya había mencionado Este de aquí Que tiene como nombre Clean Master La herramienta Clean Master a mi me ha servido demasiado Porque es una herramienta que te permite limpiar todo el teléfono desde la raíz Vamos a iniciar con la limpieza del mismo Aquí en Clean Master vamos a entrar a la aplicación Para que comencemos a trabajar Bueno, como todo, toda aplicación pues da esto del Del, esto del ¿Cómo se llama? De, de, de De la versión premium y tal Pero a nosotros, a nosotros nada más nos interesa limpiarlo Ok, esta es la interfaz De la aplicación Y pues tenemos por ahí ya Lo que nos está, nos está avisando Que ya tenemos problemas con la memoria ¿De acuerdo? Entonces, simplemente Ok Esto es de protección Bien, vemos que de almacenamiento En En la memoria de almacenamiento tenemos un 34% Y estamos utilizando casi un 74% de RAM Que es lo que casi tenemos que liberar Así que vamos primero a limpiarlo Llegamos ahí Esta aplicación ya la había yo mencionado Con anterioridad Y también pues había yo mencionado ¿Cómo utilizarla? Pero igual en este tutorial Vuelvo a dejar esta aplicación en la descripción del video Para que puedas descargarla sin ningún motivo y problema Bien, le vamos a dar aquí en limpiar la basura Ahí está limpiando Solamente tenemos que Dejar a que termine Y bueno chicos Pues no se olviden también De suscribirse al canal De darle like Comentar Y Compartir el video Con sus amigos Con su novia Con su suegro Con su mamá Con su tío Con quien ustedes quieran El chiste Es que ustedes Compartan el video Para que yo pueda seguir Subiéndoles contenido Como este Así que pues nada Solamente tenemos que esperar Aquí a que A que termine Ok Ok ya terminó Le vamos a dar una limpieza entera Al equipo Ok Vamos a darle hacia atrás Vamos a darle hacia atrás Aquí dejamos esto así Bueno chicos Ya una vez Que se limpió esto De acuerdo Entonces Vamos a Y ahora A detectar Los archivos basura Ok Dice que se acaba de limpiar Entonces ya no tiene Archivos basura Bueno Ya una vez que hayamos Limpiado Los archivos basura Ahora vamos a optimizar El teléfono Le damos en el optimizador Y esperamos Aquí está Y vamos a optimizar Todo Ahí está optimizando Listo Ya está Vamos aquí Ahora vamos a Enfriar el teléfono Aquí en el enfriador Y bueno Ustedes se van a dar cuenta De que el equipo Va Pues un poco más Rápido Ahí está Ya lo enfrió Le damos para acá Y tenemos Algunas herramientas Administrativas Como también podemos Pues Borrar algunos archivos Del teléfono Pero eso yo no lo voy a hacer Por ahora Por el momento Bien Vamos a salir por acá El segundo paso Que tenemos que hacer Para limpiar Nuestro Nuestro equipo Es eliminar Todas aquellas Aplicaciones Que estemos Utilizando Pues digamos Algo así De una manera Que no estemos Utilizando Por ejemplo Si tienen Juegos Y aplicaciones Que pues Que no No les No les sirvan A ustedes Pues Ustedes las van a Las van a Las van a Quitar Las van a Las van a Desinstalar Muy bien Yo como aquí Prácticamente Tengo todo Y me funciona Pues entonces Yo no tengo Ningún problema Ahora Nos vamos a ir aquí A la configuración Aquí Donde está Esta Esta tuerquita Que está aquí De la configuración La vamos a tocar Y se nos abren Algunas Configuraciones Bien Aquí en conexiones Obviamente Yo estoy usando Un teléfono Samsung Si ustedes tienen Algo así Bien Para el mejor rendimiento Y para que el teléfono Cargue bien Y no se esté trabando Les aconsejo Que el dispositivo Bluetooth Que la conexión Bluetooth Este desactivada Lo mismo La llamada Wi-Fi Que esté desactivado El perfil Fuera de línea También Bueno Esto Es opcional De acuerdo Bien Vamos hacia atrás Aquí Notificaciones Aquí nosotros Podemos Poner Las notificaciones Que nosotros Creamos convenientes Pues Tener Por alguna manera Así decirlo Entonces Yo aquí Por ejemplo Lo tengo En globos De notificaciones Y en notificaciones Puedo yo Activar Y desactivar Las que yo quiera Por ejemplo Aquí me están Cargando De las aplicaciones Que quiero Que se ponga Por ejemplo Ahí me aparecen Notificaciones De Whatsapp Me aparecen Notificaciones De Movisen Me aparecen Pues notificaciones De teléfono De Facebook De cámara De Instagram Casi prácticamente De todo O sea Todas las Todas las Notificaciones Están Pues están Abiertas Pero ustedes Pueden quitar las Que ustedes Crean convenientes Que Que quieran Retirar De acuerdo Bueno Vamos hacia Atrás Ahora nos Vamos a la Pantalla El brillo De pantalla Yo lo tengo Más o menos Por aquí Que vendría Siendo un 30 35% Y bueno Más o menos Pues así De igual manera No tengo yo Un Un Salva pantallas O un Modo de Desbloquear la Pantalla Porque pues No en mi caso No yo No lo utilizaría Bien En pantalla De bloqueo La dejamos Como está En cuentas Y respaldo Como está Bien Aquí nos vamos A ir donde dice Bienestar digital En el caso De que Tengan dispositivos De este medio Aquí en bienestar digital Nos marca Que aplicaciones Están utilizando Un mayor rendimiento Por ejemplo Youtube Está abarcando Casi todo El whatsapp Está ocupando Una parte Lo mismo que messenger Facebook Y otros Ya son Son poquitas Notificaciones Vemos que tenemos 709 Ajá Estas son Pues todas Las notificaciones Si Aquí donde dice Desbloqueos Pues también Tenemos Aplicaciones De notificaciones De bloqueos Muy bien Ahora aquí en aplicaciones Es muy importante Que revisen Ustedes Este paso De acuerdo Aquí en aplicaciones Vamos a quitar Lo que es el caché Y algunos datos De aplicaciones ¿Qué es el caché? El caché es toda la memoria Que ya no sirve Y que pues De alguna manera Está alojada En sus teléfonos Por ejemplo Aquí Tengo esta aplicación Que se llama AdWord Una aplicación Para retirar la publicidad Que después Se las voy a mostrar En otro video Simplemente Para esto Lo único que tenemos Que hacer Es irnos aquí Almacenamiento Y le vamos a dar Aquí en Eliminar datos Pero antes de eso Tenemos que fijarnos Que la aplicación Tiene un total De datos De 5.8 En el caché Pues no tiene mucho Y resta un total De 43.5 MB O sea que es algo Pues si Más o menos Que estorba Entonces le vamos a dar En eliminar datos Bien una vez Que ya Hayamos eliminado Los datos Entonces Pues el total Que tiene la aplicación Es de 37.65 MB Entonces Si le quito algo Este procedimiento Lo vamos a hacer Con todas las demás Lo mismo Por ejemplo En las más pesadas Por ejemplo Aquí en Chrome Que es el navegador Está ocupando 332 MB Le vamos a dar Aquí en almacenamiento Y lo mismo Le vamos a dar En eliminar el caché Aquí por ejemplo No le vamos a dar En administrar almacenamiento Si no le vamos a dar En eliminar el caché Y listo Ahora vamos con otra Por ejemplo Esta declaro música Esta no la ocupo Vamos a almacenamiento Eliminamos los datos Ok Elimino los datos Vamos para atrás Aquí en Clean Master Almacenamiento Y eliminamos los datos De igual manera Elimina Todo Para que Este al orden Bueno Las más usadas Que vendrían siendo Facebook Facebook Casi medio giga Como pueden ver ahí Entonces lo vamos a dar En almacenamiento Y lo vamos a dar En eliminar datos Y de 500 De 500 que tenía Bajó a 134 O sea Y esto Pues si le da Un buen rendimiento Al teléfono Y para que Corra más rápido Y todo De acuerdo Bueno Ahora nos vamos Más para acá Vamos a ver Que más tenemos El Instagram También el Instagram Está un poco pesado Vamos a almacenamiento Y lo vamos a quitar Esto Esto obligatoriamente Pues es Es que lo tienen que hacer Para que su teléfono Bueno Si es que quieren Que su teléfono vaya Pues De alguna manera Que vaya más Más rápido Por así decirlo Y que no se trabe Ni nada Aquí por ejemplo En Kinemaster En Kinemaster Ahorita casi no lo he Utilizado mucho Pero igual Le voy a bajar Los datos Y todo Eliminando aquí El caché Y todo En Messenger También Messenger Es una aplicación Pesada El dispositivo Que en este momento Tengo en mano Y que Bueno Si Bueno Para mi Está Bien Es un Samsung A10 Con un sistema Operativo De Android 9.0 Entonces Pues yo no tengo Ningún problema Bueno Pues chicos Con esto Digamos que serían Todas las aplicaciones Que yo tengo aquí Aquí tengo también Youtube Pero Bueno Si también voy a quitarle Aquí las Los datos A Youtube Y listo Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Más hacia atrás Hacia atrás Muy bien Una vez que hayamos Hecho todo este procedimiento Algunos teléfonos Tienen Esta opción Que se llama Cuidado del dispositivo Que es esto de aquí Aquí es como Un limpiador especial Que tiene el teléfono Para que No se trabe Y aquí por ejemplo Pues les muestra Lo que tienen De batería Les muestra Su almacenamiento Les muestra Su memoria Y un poquito De su seguridad Así que Nada Pueden optimizarlo Y listo Y con esto Terminamos Lo que es Este tutorial Espero que te haya gustado No olvides Dejarme tu manita arriba Si te gusto Y por supuesto Suscríbete al canal Porque vamos a Seguir teniendo Muchos videos De alto interés Yo soy el señor Youtube Gracias por venir A visitarme Nos vemos Hasta la próxima